Arrancó la campaña para presidente municipal de Guadalajara, Alberto Cárdenas Jiménez, abanderado del PAN a la alcaldía, realizó un mitin afuera del Palacio del Ayuntamiento Tapatío, acompañado por el candidato a gobernador Fernando Guzmán Pérez Peláez, quien confió que Alberto Cárdenas recupere el gobierno municipal hoy en manos del PRI. Alberto Cárdenas aseguró estar convencido de que el PAN cambió el país y se mencionó que era un gobierno honesto, con experiencia e incluyente, y se comprometió a hacer a Guadalajara la ciudad más segura del país. Tras el mensaje, los panistas realizaron un recorrido ciclista nocturno por vialidades del Centro Histórico de Guadalajara. El evento panista se realizó a 300 metros de la arranca de campaña de Ramiro Hernández, candidato del PRI a Guadalajara. ¡Gracias! ¡Gracias!